hola hola mi gente bonita bueno para las personas que estaban esperando lo que es la segunda parte del vídeo de para dónde iba Camila, Maite y Josibet pues acá les estoy mostrando ellas fueron damas de 15 años y acá están haciendo su presentación cómo fueron a los 15 años y ahí van a estar pasando ahí vamos a ver cuando vaya Camila, Josibet y Maite un acto muy bonito de los 15 años fiestas muy hermosas excelentes así sigue la participación de las niñas y todos ansiosos por ver que llegue la quinceañera ya que es la última que va a entrar ahí siguen llegando las damitas y los caballeros y hacen esta bonita presentación de baile unos pasos muy bonitos mientras todos esperan a la quinceañera muy ansiosos yo también ansiosa por ver a la quinceañera ahí ya están todos listos tienen su listón para esperar que llegue la dama de honor aquí siguen llegando las damas ahora hace su presentación Camila, ahí viene Camila montan sus fans de Camila que comenten ellos hacen su entrada así, su baile así y siguen caminando los invitados están viendo también este bello acto que están haciendo las niñas con sus caballeros y ya pasaron lo que son cuatro cuatro damas, cuatro parejas, ahí sigue otra falta Maite, falta Yosibet vamos a seguir en la espera mientras llega Yosibet y Maite bueno ahora sí se llegó el turno de Maite, ahí va Maite también miren que guapa se ve Maite también, todas van bien guapas imagino que para ellas también fue una gran emoción poder participar en esta bonita actividad y me imagino con una gran ilusión de saber que serán las serán están próximas a cumplir sus 15 también bueno le faltan dos, tres años pero ya ellas creo que tienen la emoción de una fiesta así muy bonita y así siguen haciendo la presentación ahora sí ya son pocas las que faltan y seguimos aquí en la espera y ahí siguen llegando personas siguen llegando los invitados a la fiesta mientras las últimas damas hacen su bonita actividad ahí y ahí lucen todas preciosas, miren hermosas las niñas todas con su caballero ahora ya faltan solo las pequeñas, las que no llevan pareja las niñas, la última que va a entrar lleva su caballero ella es la dama de honor ahí la dama de honor va abriendo paso cortando los listones para poder esperar a las siguientes niñas pequeñas y a la quinceañera y miren ahí se mira el pastel, qué rico y ahora va el chambelán de la quinceañera ya fue llamado, él va ahí mientras llegan las últimas damas y aquí seguimos en la espera mi gente bonita espero que este video les guste, sea de su agrado ya que lo hice especialmente para ustedes lo grabé para ustedes ahí sigue llegando la dama que lleva creo que es el anillo y la corona y Josie está en la puerta en la espera ella está esperando hacer llamada ya que solo faltan las dos niñas la que lleva la muñeca y la que lleva las zapatillas ahora hacia ahí su ingreso Josie, ella es quien lleva las zapatillas y así hace su ingreso Josie, muy hermosa bueno y ahora sí mi gente bonita espero que les guste este video bendiciones y antes hit